Yo no te perdí, tú me perdiste a mí Yo no me voy a morir, la vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido Yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sea mal Si volvemos a repetir, volveremos a fallar Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré, por todos lados yo te bloqueé Ahora me voy pa' la disco sola Ahora me voy pa' la calle sola Recuerda que tú ya no me controlas Es que ya no soy una niña boba ¿Qué más? Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás Te quiero mucho y tú no me quieres na' Te prometo si tú vuelves ya voy a cambiar Pero me voy a morir si no vuelvo a probar, baby Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré, por todos lados yo te bloqueé Tu amor era un juego y a mí me tocó perder Que tu amor era una trampa, baby Y a mí me tocó caer Ay, esa mentirita nadie te la va a creer Porque tú eres una diabla disfrazada de mujer Yo no estoy para llorar por ti Ni pa' amar de amores Esos ojitos llenos de agua No quiero que llores Hoy estoy por una botella Y me des fiesta con mis amigas Tú te vas a ir a buscar El amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré Por todos lados yo te bloqueé Díselo, Mauro Díselo, Mauro Mundo bailando Y en el mundo bailando Mundo bailando Parti un poco como tú Parti un poco como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Te enamóralo Yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Chao Mamã qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.